¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Yo soy ÁngelPocket01 Esta vez estoy en un lugar un poquito diferente, pero eso no importa ¿Por qué? Porque hoy les vengo a enseñar la armería que hice de El Covenant ¡Tarán! Ya había hecho una de la UNSC, me habían pedido esta y dije ¿Por qué no? Y me puse a hacerla, y al final resultó esto Siento que es una armería como para una nave Tal vez un crucero, tal vez una corbeta, no lo sé Pero se me hace una buena idea para un set mediano Porque ya no alcanza a ser pequeño, tiene más de 160 piezas Y todas las armas Covenant están ahí, absolutamente todas El rifle de AS de Halo 4 lo tiene este guardia de honor Pero las demás están ahí, incluso la torreta Y así se ve por arriba No me tomó mucho hacerla, pero sí varios sets Sobre todo por las piezas grandes o las piezas raras que puedan ver ahí Pero en fin, solo quería enseñárselas Es un custom, les recuerdo, es un custom Pero siento que sería una buena idea para otro set Otro set mediano Yo le llamo Ultimate Armory Pack Del Covenant, claro Así que bien, espero que les haya gustado Y compartanlo si les gustó Díganme qué otro set les gustaría ver customatizado Y bien, yo soy Ángel Pocket01 Nos vemos hasta la próxima Adiós